Hola, Almudena. Hola, preciosa. Estamos aquí para cantar un mantra contigo. Es un mantra muy bonito que te va a sentar súper bien. Es tocar los deditos y decir... Tocamos así los deditos, empezamos por el dedito pequeño y cantamos. Y ahora lo vamos a hacer cantando más despacito y va a ser... Satanáma, 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 Satanáma. Satanáma, Satanáma, Satanáma. Satanáma, 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 Satanáma Gracias por ver el video. 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 Adiós. Gracias.